Gracias país, continuamos nosotros con más información. Estamos con Gerardo García, también como vicepresidente de la Dirección Nacional del MAS, que se hace presente en esta importante reunión nacional que se entablará esta jornada. Bienvenido al lado queña, don Gerardo. Sí, buenos días, muchas gracias. Estamos aquí presentes a una reunión de emergencia convocada por la Dirección Nacional del MAS y PSP, a todos nuestros dirigentes de los nueve departamentos, seguramente para hacer una evaluación, análisis sobre la situación que estamos viviendo. Así es, así es, a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales, es nuestro líder, único líder a nivel nacional, por lo tanto nosotros tenemos que cuidar esa imagen y tenemos que buscar cómo ir a estas elecciones nacionales a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales Ayma. Pese a los atropellos del gobierno y los autoprorrogados, don Gerardo. Sí, lamentablemente, este gobierno traidor que se ha empeñado en arrebatarnos, en hacernos la vida imposible, en encarcelar a nuestros dirigentes, que están varios dirigentes perseguidos, encarcelados, torturados. Eso es el pago que nos ha dado, tanta campaña que hemos hecho para que entre de presidente y ahora nos ha traicionado realmente a toda la militancia del MAS y PSP. Debe llenar de impotencia, ¿no, don Gerardo? Usted estuvo en ese momento que se estaba fundando este instrumento político y ahora los invitados, los inquilinos se están apropiando. Sí, justamente, ¿no? Como siempre antes decían, hay veces la gente traidora es como el tarachi a casa construida y se lo quitan, entran y al dueño lo despojan como el inquilino, digamos, hay veces le dan mucha confianza, pero con el tiempo ese inquilino se adueña. Eso es lo que ha pasado con este Luis Arce, adueñarse lo que no es de él, lo que nunca le ha sacrificado, porque este señor nunca ha tenido organizaciones sociales, como igual que David Choquehuanca y Luis Arce Catacora, si no se ha valido con prebendas a los dirigentes, comprando conciencia de dirigentes y de autoridades, con eso está logrando, digamos, tratar de arrebatarnos nuestras personalidades jurídicas. Pese a tanto ataque, a tanto persecución, Evo Morales sigue encabezando las principales encuestas. Sí, 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 justamente, ¿no? Creo que eso les ha lastimado mucho cuando en las primeras encuestas salió con el 34%, creo que ahora está con el 26%, pero pese a todas estas críticas, nuestro hermano Evo Morales sigue a la cabeza de las encuestas y eso les da gran preocupación. De cualquier manera, nuestro hermano Evo Morales se ha habilitado como candidato, estamos seguros que nosotros vamos a ganar y vamos a barrer las elecciones. Hoy habrá buenas noticias en esa reunión. Esperamos eso, ¿no? Hemos convocado a todos nuestros dirigentes, seguramente haremos un análisis, una evaluación y tomaremos algunas determinaciones. Perfecto, muchas gracias, don Gerardo, lo dejo, por supuesto. Así de esa manera, nuestros dirigentes nacionales arriban hasta la UCAE para esta reunión interna, por supuesto, que van a sostener, reiteramos, las distintas dirigencias de los nueve departamentos.